Bueno, buenas tardes aficionados. Vamos a dar comienzo al juego vespertino de este duelo de Nanchi contra Mojarritas. Después de que Nanchi se llevará al mañanero por marcador, por pizarra de cinco carreras por cero. Con una tremenda actuación de Juan Diego Pineda en la Lomita. Hoy Nanchi va con Rodrigo Hernández en la Lomita y aquí va a enfrentar el primero de la tarde. Rodrigo Hernández. Tremendo pitcher que lo viéramos contra Jicote hace dos domingos en una gran blanqueada en el juego mañanero. Está cruzando la primera bola. Bola la segunda. Vemos a Marlon Flores así haciendo la labor de Ampayer allá. Marlon Flores. Manchi presenta la defensiva. Jorjito Flores en la tercera. Ay, bonito. Los bola son strike. Diego Pineda está jugando el shortstop. Moisés Cueto en la segunda. Joret Zúñiga está jugando la primera base. Chupi Flores en el jardín izquierdo. Alan Álvarez en el central. Alan y el central. Alan y el central. Carlitos. Oh, sí, una corrección. Carlitos Pineda está jugando la frente central. Mientras que Alan está en el jardín derecho. Alan y el central. Alan y el central. Alan y el central. Carlitos. Abierta la bola, dice Marlon. ¿Qué será? Cuenta llena. Cuenta llena, sí, claro. Para el primero en el orden del equipo visitante de Mojaricudés. Ay, bonito. Se lo cruzó como un oro. Dejó con la carabina al hombro para el primer out. El primero de muchos que seguramente ponchara esta tarde Rodrigo Hernández. Vamos a ver. Hay una base limpia. Estamos abriendo el juego. La primera entrada. Por patrocinio y cortesía de Mini Super Rosita. Vamos a llevarnos este juego. Vespertino. Para todos los aficionados que nos ven. Desde cualquier parte del mundo. Este especial. Al compa Nacho Flor. Ya se lleva tremendo palotazo en la careta del catcher. Lo dejó. Un poquito mareado. Ahí este. Ese foul tip. Aguante castro por favor. Lo aguante que trae buena protección. De cualquier manera los golpes son este. Son fuertes el impacto. Si, decíamos al amigo Nacho Flores Que nos vea desde Los Ángeles Al amigo José Guadalupe Castro De Ciudad Obregón Sonora Por la tercera base Que está quedando bien con ella Jorjito tira primera Y Jaret Zúñiga con Firme la otra y la primera base El segundo A mi amigo Javier Allá en San Luis Río Colorado Sonora Le mando un saludo, como no A mis primos Béisboleros, béisbolistas Allá de la Ciudad del Sol Mexicali Como no también Les mandamos un saludo desde aquí Desde el majestuoso Alfonso Flores Ayos out Bola la primera La familia béisbolera Allá en Mexicali Como no Les mandamos un cariño A los primos A Rizzo Zúñiga Ay abanicando la brisa A mi hermano Juan Zúñiga y familia Allá en Tijuana Por supuesto Que lunes A lunes No se pierden los videos Los retazos Que está tomando el mismo pitcher Tira Jaret Se consuma el tercer out Se van en blanco Los de mojarritas Manchi por batear Tres hombres Tres out Pasaron Bueno vamos a decir La primera entrada Con Alan Alvarez El primero en el orden Primero en el line up Indiscutible Alan Alvarez Que Se estuvo Siendo dominado En el juego mañanero Bueno le recordamos Un buen hit Si claro que si Y Para esta tarde Mojarrita está presentando Un pitcher De colmillo retorcido Pitcher de bola lenta De esos Que parecen francos Pero que se le complican Al bateo de nanchi Vamos a ver Que pasa Mojarrita se fue en blanco En apertura El primero Bola afuera Dijo la empaye No hay las bolas Vamos a tratar de llevarle lo mejor De lo que ocurra En este partido Segundo del día Ay el automático Le metió a esquina adentro Ay bonito como no Ya está en cuenta llena Alan De haber tenido Toda la ventaja Buen buen Primero va Alan Siempre lo hemos dicho Vamos a ver Que pasa Vamos Lo perdió Lo perdió Allá va Alan Alegre La primera Pequeño diálogo Con el piche Con el piche No se que tanto Algo le molesta Algo le molesta Al piche Por ahí Seguramente O habrá un cambio De piche Que está pasando No sabemos Acrobándose Ahí le permiten Unos tiros De atrentamiento Al piche Veterano Veterano El señor Ah Ellas ya están Escarbándole Con Bueno con un bat Ahí Este parece que Le quejó De la caída Eso no se hace Bueno no 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 sabemos el nombre De este piche Veterano Que está presentando Mojarrito Esta tarde A la inicial Sin consecuencia Vamos a investigar El nombre De este señor No mal tiro Ese robo De Alan Alvarez Allá Le van a rogar Hasta los patones Se llama Guillermo Ya Está en posición Anotadora Guillermo Figueroa Es el nombre De este piche Veterano De Tepic También Tremendo El batazo Del chupis Hasta atrás Hasta atrás La pelota De interna En el monte Entra la primera Parananchi La de la quiniera Los botines De Alan Alvarez Desperto El chupiflores Después de que En la mañana Estuvo apagado Ya se recuperó De la De la De la Amanecida Que se dio Bueno Le pegaron El primero De muchos Al reforce Vamos a ver Ya se colocó Entonces Nanche No hace una carrera Sigue sin out La pizarra Juan Ramón Flores Se coloca en la segunda Y turno Para Jorjito Flores Ojalá Que también Despierta Jorjito Roletazo Ahí por la segunda Base Que está tomando bien Segunda Tira primera Se consume El peor out Juan Diego Pineda Repite como Cuarto bate Esa tarde Tiro Gran juego En la mañana Gran actuación De Juan Diego En la mañana Y gana por blanqueada Cinco carreras Por cero Aunque nos sacó un susto Cuando se lesionó Bueno Se cayó Ya no lo mita Estaba haciendo Tiros de calentamiento Afortunadamente No pasó mayor El incidente Aquí lo tenemos Jugando El shortstop Eléva Juan Diego Se le cayó La pelota Afortunadamente Ya de la primera base Era difícil Era difícil Juan Diego Que estuvo Batiendo basura También en la mañana Vamos a ver Si logra despertarse En su bate Tarde Es el cuarto bate Juan Diego Tiene un tremendo poder De mandarla lejos Oh la fuerte Pero fue el diablo Ahí para la segunda base Que La primera Y cayó El segundo Se fue dominado Juan Diego Turno para Rodrigo Hernández El pitcher Que en la mañana Pegó Buen batazo Al inicio del juego Para impulsar Dos grandes carreras Para el ancho Rodrigo Hernández Un cacho de botadero Esa es Claro que si Se le fue Se le coló Al primera base Bueno El batazo Para impulsar Una carrera más Para el ancho Y ahora Son dos Turno para el catcher Ya venía a batear A plantarse Con las rodilleras puestas Hay que Cuando haya bola Te tira Estarse las rodilleras Por supuesto Para batear El catcher Escuchando los consejos De aquí Es un aficionado De mojarritos Torno para el catcher Rodríguez Manchino todo Si tiene cordero En primera Con dos outs Rodrigo Hernández Corre por la primera base Estuvo siendo dominado El catcher También El juego mañanero Vamos a ver Tremendo el palo El catcher Para el fin Diablo Allá Para el fin Central No Le picó Al muchacho Le picó En frente El muchacho La bola Hasta el fondo Del parque Viene Rodrigo Hernández Bueno No sé Meta el peno Rodrigo En la tercera Vamos Timo Calienta Torno para Muy cueto Jugando la segunda Base Muy cueto Perdón Es en tercera Y en segunda Dos outs Hay tres Perdón Perdón Muy cueto Complicado El tiro Pero logran sacar En la primera Base Para el tercer Danche Nota Dos carreras Mojarritas La apertura De la segunda Entrada De cuarto Va En la caja De bateo Trae Le marcó La ampaya Era esa bola Que parecía Bajita Pasó por ahí Dice Ya hay el caído Ya hay el caído Ya hay el caído Venía bajita O la Una y una La cuenta En el rancho No y aunque sea En el suyo Es la misma En el rancho Lo que marca en la ampaya No se tiene uno que aguantar Así de que Es como la vieja Lo que te debe tragar Si quiere Si quiere Si quiere Si quiere No hace tú No mira tú No ya no la hago No manda en el hospital Por aquí Para emparejar la cuenta Dos y dos Es el problema Que siempre se echa La bola Cuenta llena Tres bolas No llena Cuenta llena Dice Marlon Cuenta llena De buen cuarto No no perdió Es el muchacho Ese muchacho No está pegado Lo con Roque Todo su papá ¿Ese? El cacho No Ahí en la liga De Magdalena Y se vuelve Mi compas Iba a ir Para este El primero Que nos lo creen Que iba a ir Bueno Pateador surdo Ahora se trae Para el primer strike Por la escuela Es hijo Mío El año pasado Andaba con 5 de mayo De refuerzo Es que el año pasado No metió tipo De nuevo Con la que se queda ahí Tiene jugando con Mojarrita Tiene jugando con Mojarrita Tiene jugando en tercera El 5 de mayo Pero es mojarreño Nieto de Juan Villanujo Ahí es su gente Ahí vive Pero no lo protegió Chiquito Bueno, afuera Ya, ya Te gustó Echete, chiquita Nieto de Juan Villanobos Dicen aquel muchacho Que corre En la primera base Está bien, está bien Está bien, Aarón Buen bailbolista Buen palotero Oye, Torres Está como si no te dijera Angus Le dicen, Angus Ay, jare Cometiendo el error Es hijo de Chaparro Se le pasó La buena vez Se reviró a la jare Y yo me tuve Jugar junto con el Chaparro Cabrón Y pasa automáticamente El corredor A la segunda base Miguel Cepeda Miguel Cepeda Sí, el atlas El llantero A vos con el atlas Ahí se dio con la callapa Ahí viene Con todo el lado El Chaparro Ah Era llanter Cuando se juega Jicotes Hizo llantero El Chaparro Calle el ponche Aquí en el pom El segundo ponche Que está recetando Los ricos De la gente Por una empresa De carros Y Miguel Tiene mejor con este morro Porque este de chiquito Era ahí Por el señor Y Miguel Por el vato Nunca fue Por el señor Por el vato Por el señor Por la tercera base Está tomando bien Jorjito Flores Tira primera Y se está consumando El segundo out ¡Ay, bonito! Corredores en la segunda Con dos outs Abriendo la segunda entrada Están cruzando El segundo strike Al tivo Alta la pelota Una bola Abriendo la segunda entrada Dos y dos Le igualan la cuenta Le igualan la cuenta ¿Eh? ¿Te me chino una Un bote? ¿Por qué? Bueno, vamos juntos Por el arroyo En la bote Pues En la bote Lancha de ventaja De ventaja Dos y tres Por cero Vámonos al cierre La segunda entrada Jared Zúñiga El primero de una tanda Estuvo regalando Unos buenos hits Jared Zúñiga El juego mañanero De los pocos Que pegó de hits Ay, cómo no Se lo cruzó Se lo complican A Jared Estos pichos De bola lenta También Pero vamos a ver Jared Uno de los nominados De Lanchi Para ir a jugar Con los tabaqueros Santiago En la próxima temporada Tremendo El roletazo Que se le cuela Ya El short stop Tuvo oportunidad De quedarse con él Y se cae al lado Del short Pero Se convierte en error Sencillo Pues Para Para eso Ya bueno Vamos a encargar el error Al short stop Carlitos Deda En su primer turno Esa tarde Carlitos No vio Acción El juego mañanero Se fue Jared A la segunda Aprovechando Este Bueno No sabía Pero No hubo Tiro Segunda Carlitos Pineda Buen bat Carlitos Ay Marcó El umpire Parecía Alta Esa pelota Esa era Más que La otra El La payoca, Rito Espineda Se abre Elaina por Manchi Con Alan Álvarez Alan consiguió la base por Warren Su primera Elaina por Manchi Estamos cerrando la segunda entrada Si te dijimos en la mañana Tú no eres nada Yo te puedo meter ahí Siempre he venido Cuando viene mi equipo Tú también Ay, dijo el ampaya A medio Un marcaje medio inconsistente De Marlon Jólez No le hemos encontrado La lógica Las marcaciones La prendió Alan Álvarez Pero se queda bien Segunda base Tira la primera Para el segundo out Avanza en la jugada Jared Zúñiga La tercera base Chupi Flores Juan Ramón Flores Viene a su segundo turno En esa tarde Después de que ya se Despachó Con tremendo hit En su primer turno Para impulsar una carrera Vamos a ver Despertó Chupi Flores Después de que en la mañana Estuvo Conchándose Consecutivamente Pero bueno Entendemos que anda Desvelado Por no decir amanecido Muy bonito Les trae Como no Hola Uno y uno Para Juan Ramón Flores Los paseos Los paseos Se reforzó Los paseos Se reforzó No No Mola Piconazo No Mola Fuenostrar Sergio 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 Yo nomás Esa es la bebé Así A que Todo Esa es la bebé Vuelve 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 La careta Vuelve Al negro Que Que Calidad Su Vuelve 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 TEMENDO El Vuelve Pagando De nuevo Repitiendo Por el jardín Derecho Limpio Doblete Terreno Entra La tercera carrera lo que tienes que dejar es Zúñiga Torno para Jorjito Flores El toro cuando sabes No, bola No, bola Los pequilón cajeron allá Los pequilón cajeron allá Si Mojarrita no trae otro pitcher Este fuego se va a abrir de un solo lado Hola Dos bolas Dos Aos Corredor en segunda Estamos cerrando la segunda entrada Polo en la tercera ¿El seguro? Alta y lo perdió Todavía no llegaba la vuelta Todavía no había marcado ¡Vamos Cibo Carieta! Tanto para Juan Diego Pinada El cuarton va del orden El cuarton va a otro Pero es del rancho y y y y Claro que Marlon no tiene mucha experiencia Ampallando juegos Entonces A lo mejor es difícil acostumbrarse A Bonito es el ambiente Con la visita de Mojarritas Que suele Considerarse este partido Como uno de los clásicos Aquí regionales Entre Nanchi y Mojarritas Buen trabajo el de Rodrigo Hernández el pitcher Hasta el momento Un amigo Agustín Hernández No se quiso perder Está disfrutando Disfrutando el juego También Tarde bonita de domingo Domingo 20 de diciembre Antes de navidad Vamos al cierre de la tercera entrada Cuando se fueron en blanco Con los de Mojarritas en la apertura de la tercera Llegó a tener corredor en tercera Rodrigo Hernández Pero sacó la casta Y poncho al último bateador Es que mantiene el cero Rodrigo Hernández Dos carreras por cero Con un ancho arriba Abre esta tanda Juan Diego Pineda Se quedó pendiente Después de que sacaron A Jorge Forza Ya en primera Ay bonito Como no Que dijo el umpire No dijo nada Pero Aquí lo vimos Strike El chiquito Las manos de segunda base Ese fue Juan Diego Pineda El cuarto bat Le ha ido mal Con el bat Este domingo Juan Diego Rodrigo Hernández El pitcher Viene a ser por su causa A tratar de ser por su causa Bases limpias Una out Roletazo Otra vez por la segunda base Que se queda bien con ella Tira primera Y cae el segundo out Rapidito Están yendo Los out De Nanchi Esa bola lenta De pitcher Va a causar complicaciones A los bateadores De Nanchi Torno para el cacha Hernández Este güey Este sí Que no te gustó Ayer Eso ayer Eso ayer Cante Grítale de vuelta Médicos viejos Sordos ¿Qué? Sola ¿Italia? ¿Qué te lo pagó? ¿Qué te lo pagó? Están y el chicho ¿Qué? ¿Qué te lo pagó? ¿Qué te lo pagó? ¿Qué te lo pagó? No No Mal se vio En el bar En el poco Meñadero Próximo domingo Está programado para ir a Pani Nos vamos a Pani A comer ceviche de iguana El próximo domingo Se le cayó Parece de piquito Cabrón Parece de piquito Un out cantado Se le cayó Una bola franca Pero es carrera sucia Pero conturbar a Diego Ray A que después me haga güey Turno para muy cuento A la segunda base Hay dos outs Se prepara Jared Zuniga Otro turno más Si hay tiempo ¿No? ¿Qué pasa el primer strike bonito? ¿No? ¿Qué pasa el primer strike bonito? No porque el gozo Estaba dominado ¿No estaba dominado? No por el error de primera base ¿No? Se había ido al robo, el cacher, voluminoso el cacher está, pero Jarel Fabrión, perdón Moisés Cuerto. Moisés Cuerto. Torcieron allá el cacher. Tira, tira. Lo sacaron en el auto. Buena revirada, lo torció totalmente. Vamos a la apertura de la cuarta entrada, la pizarra continúa. Dos por cero, un ancho. Cande Cruz pegó tremendo, sencillo. Ya, ya, ya. Terminé el cuarto va Angus. Hola, bueno, interesante, esto es lo interesante. Corredor en primera, sí, nada, con este cuarto va, que tiene poder el muchacho. Vamos a ver. Ay, como no, esquina afuera. Dos bolas, un strike en la cuenta de Angus. Angus, o Angus. Angus, cierra el tracito, cierra el tracito. Angus. Quito, cierra, Pelé. Tienen confianza los aficionados de Mojarica, este muchacho. Ah, por la tercera, eh. Dos strike. Dos strike, una bola, o dos strike, dos bolas, algo así. Angus, cierras tele poquito. no le des tanto, blanco Turris insiste en los bateadores que se peguen más al home porque está fichando mucha esquina afuera este muchacho, pero vamos a ver o nadie me quiere acompañar si no me acompañan oh, voy afuera ahorita viene estamos a acompañar a esta cuenta llena dice el umpire para Anjur, el cuarto bar no, lo perdió hombres en primera y en segunda sin out posiblemente le ordenaron un toque de bola pero vamos a ver bateador zurdo sacará la casa Rodrigo Hernández si, lo he dicho le ordenaron un toque de bola ya lo falló aquí en su primer intento vamos a ver si le mantienen la seña o le dan bateo libre a este número 17 yo creo que le mantendrán la seña pero vamos a ver si, ya está cuadrando para tocar ya se colocan dos strikes sin bola no falla el segundo intento el toque de bola le mantienen la señal oh, le dan bateo libre ya le telegrafiaron la seña vamos a ver que le ordenaron no, bateo libre por supuesto bola dos strikes una bola vamos corredores jueguen vivos recordamos que no hay out y tenemos corredores en primera y en segunda tremendo tremendo el batazo que se fue hasta el fondo del jardín derecho bola a riesgo viene una viene la del empate limpio triple bueno se puso el juego sigue sin nada la pizarra tienes hermanas cabrón buena reacción aquí del equipo de mojarritas hay de pendejos a pendejos se la prendieron a rodrigo hernández la primera vez que lo vemos en el juego una situación como esta bonito el strike difícil que no entre la tercera carrera de mojarritas roletazo por el short que captura bien Juan Diego Pineda tira primera para el primero apenas amarró bien el corredor de la tercera vamos a ver si logran a la ventaja a la ventaja los de mojarritas o los para rodrigo hernández lo hemos visto en situaciones comprometidas salir adelante hay que meterle brazos rodrigo hernández si no quiere que se la suban no este ahorita el ropa al short a uno hacia atrás Pánico Intento de toque para la partida Pero Palló el toque, quisieron hacer Pero No le resultó Y eran las fuerzas de la ventaja De los visitantes Dependiendo del turno A todos, Diego, tercera Haga la jugada, Aarón A la pichabra, lo que quiera Pero hay otros más fotos Ponche para la partida Al segundo Saldrador del toñadero Rodrigo Hernández Yo confío que sí Pero está por verse Cortés Bueno, número 21 Sacar a la casta Rodrigo Lanzamiento totalmente descontrolado De Rodrigo Hernández Eso quisiera Eso quisiera Algún día Algún día vamos a descontrolar Hoy día que me muera Hoy día que me muera Cero mientras Con la taza de fabra Ya por la primera base No hay una a la cuenta alrededor en tercera, dos aves según yo Nanchi lleva dos, pero ahí por ahí que lleva tres no me acuerdo la verdad, vamos a investigar no, bola dos bolas, un strike tienes miedo, cabrón la cintura, guachi, la cintura es la tuya ciérratele poquito más ya pega el trompetero, cabrón ya pega el trompetero, se agarra bien la tuba como no, bonito les trae claro que sí cuenta igualada en dos y dos pero la tuya, guachi, cabrón espera, güey le viene a la otra, hijo le viene a la otra, guachi, vamos, cabrón si lo logra ponchar, lo logra dominar será una gran hazaña para Rodrigo Hernández bien, bien, bien ya lo tienes el turno el muchacho sigue la cuanta pareja el surri ya está ponchado pero se ponche yo así cabrón al menos tengo ponchado bueno, si no quiere abre la pichada le lleno la cuenta le lleno la cuenta el número 20 es el premiado el número 20 sacó la casta Rodrigo Hernández pues y solamente logró dos carreras no sé si van dos dos o tres dos vamos a investigar ahorita vamos al cierre de la cuarta entrada lanche arriba tres carreras por dos juego en la balanza juego interesante mejor que el mañanero en cuanto a carreras se refiere ay, como no muy fuerte hola, alta dos bolas uno strike la cuenta para muchos puertos un ratazo por el short captura bien tira primera para el primer out para muy fuerte turno para Jaretz está tomando su control su temperatura el pitcher decíamos un principio el pitcher es difícil es pitcher de pichada lenta bonito el hit que conecta Jaretz Zúñiga otra vez ahí entre tercer y short bonito sencillo viene Carlitos Pineda que falló supongo un elevado atrás de la tercera base ¡sí! 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 se lo robó jare se lo fue el robo de la segunda nadie asistió a la segunda va a hacer un nuevo tiro se quedó con ella el catcher corredor en posición anotadora hay un out carlito espineda le robó la tercera también se le cayó la bola al catcher ya desafortunadamente parecía out por centímetros le había tocado los botines pero desafortunadamente bueno afortunadamente perdió la pelota en la tercera base es importante jugar a recibo en estos juegos cerrados así que el ancho lo está haciendo bien 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 se logró el objetivo de meter la carrera esa se entregó carlitos en ese toque de bola infame en las manos del pitcher en el tiro a primera se desprende Jared Zúñiga hacia el fondo hubo mal tiro y Nanchi se coloca en pizarra ahora de cuatro carreras por dos bien jugando agresivo Nanchi como deben ser estos juegos cerrados muy bien Nanchi hay dos outs ahora bases limpias turno para se abre por Nanchi viene Alan Álvarez cuando no se le puede batir al pitcher hay que jugar inteligente hay que jugarle agresivo rola a las manos del segunda base tira primera y se cae el tercer out Nanchi cuatro mujeres dos lo cual cierre de la cuarta entrada la quinta entrada se coloca corredor en segunda otra vez en problemas Rodrigo Hernández otra vez sacará la casa vamos a ver ay hijo de Lampayer vamos Lampayer busca tu traje marca diferente cada vez ya vi que eres Nanchiño allá está el señor el alejador reclamándole a Lampayer la marcación vamos a ver que pasa una situación interesante Nanchi de ventaja cuatro carreras por dos para sacar la casta Rodrigo Hernández para mantener la ventaja no hay outs vamos abriendo la quinta alta la pelota dos y dos dice Lampayer Marlon Flores donde te estire le vas a pegar cabrón donde te estire le vas a pegar tequila cierra cierra ay creo se que se le iba a ir como lo tienes presionado tequila vamos cabrón revirada de riesgo por allá donde San Diego Piñera tuvo que esforzarse al máximo para alcanzar esa pelota afanicó a la brisa el muchacho para poncharse hay un out color en segunda saldrá poco a poco del problema Rodrigo Hernández es como vamos 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 caballo jajaja zapale el osito al turri vamos hijo pit es el segunda base está jugando estupendo más que huele la segunda vamos vamos parece que le marcaron toque de bola al pit pero vamos 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 bocarritas también ocupo progresividad necesita jugar bóralo y destrae el segundo agarras el back corto y abierto cierra este el al gol y voy a agarrar el back corto el pin segunda base jugando tremendo el muchacho vamos 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 hola hola con una pinico eh no más una copa para tener la cangón hijo y viene la batería pesada por mojarritas situación bastante complicada vamos pinico vamos mojarritas ocupa dos para empatar para el segundo agarras saliendo de la tuya verón rodrigo hernández pero viene la batería pesada con este can de cruz ya pegó tremendo can de cruz en su turno anterior vamos a ver como le lanza y luego enseguida viene anjur el cuarto va así es que traigo el segundo está abaricando la brisa todo para trabajarlo vamos a ver si logra dominarlo o si impulsará la tercera carrera los filteadores trabajando profundo vamos hijo hola dos traigo una bola los perdón no estaba bien estaba bien dominado y la primera cayó al tercerado salió del atolladero rodrigo hernández otra vez se van en blanco los de mojarritas y la pizarra sigue indicando cuatro para nanchi dos para mojarritas chupi flores primero de esta tanda chupi flores segundo en el orden de la nanchi despertó esa tarde con tremendos batazos una bola una bola una bola un strike la fue cuenta dos bolas un strike chupi flores chupi flores todo bien la balanza cuatro por dos la ventaja en ancho pero tremendo el roletazo por la tercera base que se le escapó la liebre al tercer se ubica en la primera base con ese robertazo que se le escapó la tercera base vamos tienen ganas de jugar o no corjito flores tercero en el line up revirado inicial sin consecuencias este pitcher peligroso lo revires limpiecito el robo para el chupis mientras aquí en home pues trae la pichada esa es bien pica adentro la pelota se le fue allá al fondo del jardín una carrera más para la número cinco llegó tercera limpiecito jorjito flores lo hizo triple esa bola que se y eso que está desde el lado el jorge a las cinco de la mañana se durmió la noche pero la noche jorge no sabías que ibas a jugar o qué ya ya hay movimiento en la lomita de los listantes le encontraron la bola ahora sí quiere la buena la noche guillermo 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 que bueno salió el pitcher veterano refuerce de mojarritas con cinco carreras en contra y dos a favor el cuarto va a juan diogo pineda con corredor en trasera sin out todavía el pivo le dicen este pitcher el pivo se la hace ahí está tú le voy a margar ese cabrón no 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 por tres bolas consecutivas para juan diego pineda que no se la pase por ahí porque la va a prender juan diego la ventaja cinco por dos a este momento vamos cerrando la quinta entrada bola le dan la base por bolas a juan diego viene rodrigo hernández el pitcher a ver si lo por su causa ampliando la ventaja ven bateador es el muchacho este ya a mí no me 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 es mientras tanto juan diego pineda fue el robo ante la total indiferencia del caché claro hay corredor en tercera jorgito flores Que pego se vio Ese es fin Una bola nos trae Con un batazo profundo Se puede hundir El equipo de Mojarritos Pero vamos a ver Mica la brisa Para poncharse Se ponchó Rodrigo Hernández Para el segundo out Por eso te queda el tour Tivo Era el primer out Turno para el catcher Hernández también se apellida La prendió bonito de hit Allá por el jardín izquierdo Viene una carrera y viene Juan Diego Con otra más Bien Dos carreras más para Nanchi Siete carreras ahora Siete pagos Viene un batador emergente por Nanchi Brian Hernández Brian Hernández quedado de dulce y de manteca Cambio por el equipo de Nanchi ¿Por qué han entrado Jerez? Brian Hernández por Moisés Cueto Brian Ha estado regular con el bat en realidad Aquí saca tremenda línea ¿También a perros de pajao? No sé right ¡Mai! ¿Por qué? ¿Y? ¿Por qué? ¿Puede? Levan tres Sacaron una Y otro Tres Cuatro Bueno Llevo equipo Llevo equipo allá Llevo equipo allá Llevo el corredor ¿Cuánto? Ponte ¿El voto? ¿Ponte ahí? ¿Cómo te hizo con pajao? Eleví ¿Pueve pa… ¿No? ¿No? Acaba Si la quiza Si la hizo No parejo El equipo de aquí Si la hizo Pero los errores el cuadro el cuadro viene por el dinero la feria la feria dale el bote dale el bote toma bola brian brian hernández realmente juega a los jardines bonito el hit que esta poniendo brian hernández lo frenaron en tercera al catcher pero ya venia con intencion de descolgarse hubiera sido out pero buena visión de frenarlo alla en la tercera base buen sencillo buen sencillo su primer turno de emergente para chuñiga la 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 Cierre de la sexta Le queda a Mojarritas Estamos en el cierre de la sexta El Chupi Flores Se despachó con limpio Atrás de la tercera base Blanchi tratando de aumentar la ventaja Con Forjito Flores Vamos a ver que hace en ese turno Va el Chupi al robo Va el tiro Tarde Tremendo el palo de Jorjito Flores Un toca de bola que le dieron Allá por todo el ejército central Cargado al derecho Viene una carrera más Para Blanchi los botines de Chupi Flores Ahora son siete ya Largo, sencillo Para Jorjito Cada vez se hace La loza más pesada Para Mojarritas Solamente le queda una oportunidad al Vasco Mientras que tenemos en la caja de bateo A Diego Pineda Cuarto Bat Que le ha ido mal en este domingo Bola afuera Allá por Ahorrerada Allá por acá el rumbo Jorjito ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te puede decir una cosa de la pantalla? El Big Boy El Big Boy Un poco para me dices El Mésimo ¿Cierto o no es cierto? No, porque tú me dices tu puta madre Weyón Porque yo fui jugador de Big Boy Cabrón y la tarde Juan Diego para el segundo strike pero muy bien Juan Diego su juego de la mañana blanqueo pero al bat le ha ido mal aguas ay se le escapó la bola segunda base un hit de suerte viene de Corjito hasta Juan Diego corriendo Juan Diego como venado por las bases llega hasta la tercera base Juan Diego Pineda con ese roletazo de suerte porque se le escapó a la segunda base iban 7 ahora van 9 9 carreras bola afuera por ley por acá el rumbo de ley se ponchó ese turno anterior Rodrigo Hernández bueno lo que dije 9 carreras por 2 el rumbo de la tercera base el rumbo de la tercera base malamente me hicieron la luz de alta porque ocupamos un reforce reforce así es y lo dije Jardín izquierdo Jardín izquierdo perdón está haciendo el favor el rumbo de la tercera base está haciendo el favor el rumbo de la tercera base está haciendo el favor elevado se queda bien con ella con el dinero en las profundidades y se corre para Jardín con el número 10 10 carreras por 2 aquí vamos a dejar ya esta transmisión porque es muy difícil que Ramojarita le logre dar la vuelta a este juego 10 carreras por 2 hay 2 outs Toño Pineda batedor emergente no quiso quedarse sin jugar Toño Pineda bola nosotras no echemos aquí mira 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 vamos afuera acá por van rural por acá por este lado y eso no lo reconoce Jardín pero por qué te enojas Jardín Jardín está enojado Jardín vengan por un juego Jardín que debada Toño Pineda quiere ganar un juego Jardín Jardín oye un barra Jardín ese güey más güey que está aquí el furry el furry el furry sueste el furry sueste el furry sueste el furry sueste pero este ya un saludo un saludo para Turres de parte de Mojarritas de la porra de Mojarritas un saludo para Turres Jardín dependiendo el turno Toño Pineda no se trae y no sé cuántas bolas no le hagas caso Juan pura vacilada no bola el juego el juego y el cuento llena cuento llena también se debe de aguantar entonces trae una bola limpiecito el chito entre el tercer el short de Toño Pineda Anchi aventaja 10 carreras por dos al equipo de visitantes de Mojarritas se desfondaron se desfondaron los de Mojarritas turno para Brian Hernández aquí despido otra misión porque se nos acabó la fila bueno estaba quedando la última oportunidad la última del equipo de Mojarritas Anchi arriba 10 carreras por dos en este vespertino de este domingo 20 de diciembre hola Ramón Flores encargado patrocinador manejador oficial del equipo de Anchi Béisbol Club apagándose la vela en el majestuoso y este Rodrigo Hernández el pitcher que aguantó toda la ruta o la está aguantando ya va por último out salió de situaciones muy comprometidas salió aeroso dos bolas un strike dos out dice el umpire Marlon Flores de igual a la cuenta dos y dos a Gonzalo partida este chamaco que lo recordamos cuando venía aquí a jugar con los niños con el equipo de Anchi ya creció ya embarnizó increíble un buen pelotero se hizo cuenta llena buena pelea dieron los de Mojarritas pero se desfondaron al último les faltó un poco de más picheo ahorita por la primera base va asiste el pitcher para el tercer out se consumó la victoria de Anchi diez carreras por dos dos todo Anchi es el sauce de Mojarritas de Mojarritas de Mojarritas y de Mojarritas